En entrevista para el informativo Primera Edición, el gerente comercial de la revista Inmagazine, Miguel Gómez del Rosario, habló de la innovación y las estrategias para posicionar la revista en el gusto de la sociedad tabasqueña. Al comentar sobre Inmagazine, señaló que es una revista distinta, ya que se basa en la búsqueda del talento en Tabasco. Con respecto a la revista, la búsqueda es la búsqueda más que nada de dar a conocer el talento en Tabasco. Recibí un correo electrónico de un joven, el cual me escribe, en cuestión de un mes he visto que usted ha puesto en circulación una revista y encuentro, me interesó, la ojie y encontré un contenido distinto a todas las revistas de sociales que se habían publicado en Tabasco. Entendí esa parte en la cual para mí en lo personal es trascender, que es mi aportación como tabasqueño a la gente de Tabasco. Mencionó que hasta el momento no habrá eventos de sociales en el contenido de la revista. No los hay, no porque yo no quiera, sino porque mis queridos amigos periodistas de la fuente de sociales hacen un trabajo extraordinario en los periódicos. La diferencia, bueno, que aquí van a encontrar gente de Tabasco que está hablando, que yo cuando los invité les dije, a ver, vamos a pensar global pero actuar local. Inmagazine es una revista con cultura y con contenidos que van más allá de lo común. Esta parte de cultura y contenido me he encontrado con, te comentaba ahorita que me he encontrado con personas, por ejemplo una Sara Alicia Priego que ella es museógrafa y que además nos está hablando de arte contemporáneo, pero desde el punto de vista de una tabasqueña que nos está hablando del arte contemporáneo y que puedes leerlo aquí en la revista y te puedes encontrar un punto de vista de cómo nosotros los tabasqueños podemos percibir el arte contemporáneo. Se busca promover a Tabasco en otros países, además Miguel Gómez afirmó que la encomienda que tiene con este medio de comunicación es dar a conocer Inmagazine en Tabasco. Una de mis consignas personales y que además por mi familia es promover a la gente de Tabasco que se está sobresaliendo en otras partes del país y que está aportando algo y que está haciendo cosas que ni siquiera los propios tabasqueños sabemos. Vas a abrir la revista y vas a poder, oye fíjate que esto no lo leí o fíjate que esto no lo vi, eso es lo que a mí me gusta y es la encomienda que tengo con este medio de comunicación. Todo lo que se hace en la revista Inmagazine Chiapas es lo que estamos aplicando en Inmagazine Tabasco. Para finalizar, Gómez del Rosario mencionó que prefiere quedarse en Tabasco pese a lo que esté sucediendo y ser propositivo ante esta situación. Yo prefiero quedarme aquí y por eso la gente que he invitado es porque ha apostado a quedarse a Tabasco pese a lo que esté sucediendo en otros niveles ajenos a lo que ellos se dedican. El tabasqueño estamos acostumbrados a criticar en lugar de proponer. Entonces vamos a buscar esa, vamos a encontrar esa área de oportunidad. Hagamos del tabasqueño un crítico constructivo, que sea propositivo. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.